Muy buenas tardes, soy Luis Alberto Martínez, gracias por seguir con Zona Franca y seguir esta cobertura especial que estamos haciendo de la jornada electoral. La información más relevante hasta el momento te la presentamos. Ganamos 3 a 1, asegura candidata del PAN en León. Tras el cierre de la jornada electoral en rueda de prensa, Alejandra Gutiérrez Campos, candidata a la alcaldía de León, estimó su victoria con 58% de los votos, es decir, una proporción de 3 a 1 con su contendiente más cercano, Ricardo Sheffield Padilla, de Morena. Esto de acuerdo con encuestas de salida citadas por la candidata. Se reporta robo de urnas en Irapuato. En la colonia 18 de agosto, en Irapuato, se reportó el robo de al menos dos urnas electorales, por lo que elementos de seguridad pública municipal y estatal acudieron para resguardar el sitio. Extraoficialmente trascendió que se habría detenido a varias personas pertenecientes a un grupo político, aunque no se revelaron mayores detalles. Detienen a tres por repartir dinero en San Miguel de Allende. Tres sujetos presuntamente simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fueron detenidos en la comunidad Rancho Viejo, en San Miguel de Allende, tras ser reportados por pobladores. Al ser revisados por elementos de la policía, les fueron asegurados 28.700 pesos en efectivo. Con protesta pacífica, recuerda colectivo a desaparecidos en jornada electoral. El colectivo Acámbaro, donde están, realizó una manifestación pacífica en la cual externaron a candidatos durante la jornada electoral que no cambian ni venden a sus desaparecidos por un voto. Asimismo, exigieron que se haga justicia en el asesinato del integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, Javier Barajas Piña. Aún no termina el conteo de votos en León, señala Morena. El coordinador de campaña de Ricardo Sheffield Padilla, candidato a la Alcaldía de León, Eugenio Martínez, en rueda de prensa ante el triunfalismo de su contrincante Alejandra Gutiérrez, argumentó que todavía no termina el conteo de casillas, por lo que todavía no se pueden dar por vencidos. Recuerda que los detalles los puedes seguir viendo en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx También, en unos minutos más, el panel de opinión respecto a este día de elecciones. No te lo pierdas a través de nuestra página de Facebook.